Luis Enrique, comentan en medios franceses como el equipo, se dice que habría hablado con la directiva del PSG sobre el futuro de Kylian Mbappé y que estaría, bueno, habría dicho que estaría dispuesto a venderlo en caso de que no renueve, que lo vería con buenos ojos la salida de Kylian Mbappé en caso de que no renueve porque obviamente el PSG tiene que hacer una reestructuración de la plantilla o Luis Enrique podría pedir varias incorporaciones y para esto obviamente el PSG necesita fichar por la salida de Leo Messi, encima ahora han fichado a Ugarte, centro gambista en el que se han gastado creo que unos 60 millones de euros y el PSG pues para el fair play financiero, también todo lo que arrastran de temporadas anteriores, necesitaría la venta de Kylian Mbappé esto sería únicamente en el caso de que no renovara porque si Mbappé quiere renovar con el PSG, Mbappé se va a quedar en el PSG porque tampoco están obligados a venderlo, lo que no quieren obviamente es que se vaya gratis a finales de temporada pero dicen que Luis Enrique habría dado el visto bueno a vender a Mbappé en caso de que no renueve